Casi pierde la sonrisa y la vida es Angélica, vale. Jamás imaginó Angélica que el día que nació su hija iba a estar literal entre la vida y la muerte. Ese es el minuto que cambió su destino. Lindo, de pronto yo veo que empieza a entrar gente, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? Y no terminaban, y no terminaban, y no terminaban. Y luego me vuelven a pasar a mi bebé, cosa extraña, una segunda vez. Me dicen que le dé muchos besos porque ya se la van a tener que llevar. Y yo, ok, yo le doy muchos besos. Y me empecé a sentir bien cansada. Y me volteé con mi marido y le digo, oye, algo pasó, ¿verdad? Algo está pasando. Veo a mi marido blanco y me dice, sí, pero ya, ya todo está perfecto, no te preocupes. Resulta ser que mi placenta estaba totalmente pegada a mi útero. Entonces, en el momento que me quitan la placenta, se desgarra mi útero y me empiezo a sangrar. Dios. Y me empiezo a ir. O sea, te pudiste haber muerto con el nacimiento de Angélica Maciel. Sí, y entonces mi mamá que le dijeron, la cesárea dura dos horas máximo. A las cuatro horas, mi mamá, afuera, sin saber nada, le enseñaron a mi hija, pero no sabía nada de mí. Y mi marido, viendo todo este relajo, yo no me enteré de nada. Hasta que me desperté y dije, ay, yo, dice, sí, por poco y te mueres. Y yo, ¿cómo? La maternidad es una de las grandes bendiciones para una mujer. Y yo, 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 yo. Gracias por ver el video.